Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a la continuación de la audiencia de variación de prisión preventiva por comparecencia con restricciones en los seguidos en el expediente 319-2022, proceso a cargo del octavo juzgado de investigación preparatoria. Para efecto de su acreditación, Ministerio Público. Señor magistrado, muy buenas tardes, señores abogados, buenas tardes, buenas tardes con todos los presentes. Quien habla, Jorge Mauro García Juárez, abogado habilitado por el Colegio de Abogados de Lima con Cal 49-938, ejerciendo funciones como fiscal provincial provisional del segundo despacho del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder y con demás datos ya consignados en audiencias anteriores. Muy bien, gracias. La defensa técnica de la señora Lidia, doctor. Buenas tardes, señor juez, buenas tardes, señor representante del Ministerio Público, colega de la defensa y todos los presentes. Mi nombre es el abogado Hammer Giovanni Chuiz Grandes, con registro del Colegio de Abogados de Lima 64958 y los demás datos que ya han sido consignados en sesión pasada, señor juez. Muy bien, la defensa de David y Walter Paredes. Señoría, tengo usted muy buenas tardes. De igual manera, señor representante del Ministerio Público, presentes todos. José Dionisio Pesnay, abogado, defensa técnica de los señores Walter y David Paredes Navarro, en defensa conjunta con la señorita que a continuación se acreditará. Aló, buenas tardes a todos. Soy la abogada Stephanie Solange Ramírez Vázquez, con registro de CAL 69026 y demás datos consignados ya en anteriores audiencias como parte de la defensa de Walter y David Paredes. Muy bien, gracias. Las personas que se han conectado, la señora Lilia. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Señor juez, el Ministerio Público, abogados presentes, tengan buenas tardes. Mi nombre es Lilia Úlcida Paredes Navarro. Mi DNI 27376663, residente en la Ciudad de México. Gracias. Gracias. El señor Walter Paredes. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Mi nombre es David Alfonso Paredes Navarro. Mi DNI es 4617709. Mi dirección es Centro Poblado, Chugura, Liso, Anguilla, Chota, Cajamarca. Ok, gracias. Bien, vamos a entonces dictar la resolución número 5, resolución 5, Lima, 9 de junio del 2023, atendiendo a los solicitados por el Ministerio Público, así como los expuestos por las partes en audiencia, así como los señalados por los investigados y considerando. Uno, mediante escrito, el Ministerio Público formula requerimiento de variación de mandato de comparecencia simple a prisión preventiva, en los seguidos contra Lilia David y Walter Paredes, la misma que ha generado el desarrollo de la presente audiencia, con el siguiente detalle. Uno, el Ministerio Público oraliza su requerimiento de variación de comparecencia simple por prisión preventiva, señalando los hechos que habrían motivado la presente investigación, indicando en cada uno de ellos los elementos de convicción, la organización criminal, la estructura o el elemento teológico, así como los antecedentes y los hechos concomitantes que atribuyen a cada uno de los investigados, por lo que solicita la variación de la medida de comparecencia simple por prisión preventiva, indicando que habría nuevos elementos de convicción que sustenta su pretensión. B, la defensa técnica de la señora Lilia Paredes, formula dos pedidos, inicialmente que se teclan improcedentes, eliminarmente el pedido de la Fiscalía en cuanto a la medida de variación de comparecencia simple por prisión preventiva, indicando que no se cumplirían los presupuestos previstos en la norma. Y también tenemos que invocar el artículo 287, señalando de que respecto al pedido mismo se declare infundado, haciendo referencia también a la casación 119-2016-Ancash. 1.3, también se tiene que la defensa técnica de David y Walter Paredes, es de similar opinión que la defensa técnica de la señora Lidia Paredes, por lo que solicita inicialmente se declare también improcedente, invocando el artículo 139-2016-3 de la Constitución Política del Estado, precisando de que no se cumpliría con el reglamento fiscal, con los presupuestos previstos en la norma, en el artículo 287 del Código Procesal Penal, así como la jurisprudencia o casaciones invocadas en audiencia. 1.4, también se tiene que los investigados, Lidia Paredes, David Paredes y Walter Paredes, hicieron uso de la palabra. En el primer caso ha señalado la señora Lidia, que ella solamente habría dado permiso para que Espino ingrese a Palacio de Gobierno, pero que no había conversado con él. En el caso de David Paredes, señala que habría tenido un ahorro de 90 mil soles, que era un producto de su trabajo, lo cual no sería o no es ilícito. Y en el caso de Walter Paredes, dice que ha trabajado desde muy pequeño y con el sudor de su frente, por lo que tendría los recursos con los cuales cuenta. Segundo, respecto a la norma aplicable de variación de comparecencia simple por prisión preventiva, se tiene lo previsto en el artículo 279, inciso 1 del Código Procesal Penal, donde se establece que si durante la investigación resultar en indicios delictivos fundados de que el imputado en situación de comparecencia está en curso, en lo supuesto del artículo 268, el juez a petición del fiscal podrá dictar auto de prisión preventiva. 2.2, también se tiene el artículo 268 y siguiente del Código Procesal Penal, donde se establecen o determinan los presupuestos para la prisión preventiva, como son los elementos de convicción, el pronóstico de la pena y el peligro procesal. 2.3, también se tiene la casación 636-2013 de Moquegua, donde la Corte Suprema establece dos presupuestos adicionales, como es la proporcionalidad y el plazo para efectos de los mandatos de prisión preventiva. Tercero, en cuanto al pedido de improcedencia de oficio, se tienen dos casaciones que han servido para un pronunciamiento anterior y también van a servir para el pronunciamiento en el presente caso. Se tiene la casación 119-2016-Ancash, en cuyo fundamento 2.3 se indica, Así tenemos que, en armonía con lo establecido en los artículos 253, inciso segundo y tercero, 255, inciso segundo y tercero, por regla general, las decisiones jurisdiccionales que disponen, medidas que implican la restricción de derechos fundamentales, principalmente la libertad con fines de aseguramiento personal para efectos del procedimiento penal, son reformables, en la medida que varíen las condiciones o supuestos que motivaron su imposición. A respecto, como referentes, el incremento o decaimiento del peligro procesal inicialmente apreciado, así como la existencia de suficientes elementos incriminatorios, lo que implica la posibilidad de que se varíen tanto la medida de prisión preventiva por comparecencia, simple o con restricciones, como la de comparecencia en general por la prisión preventiva, teniendo en ambos casos como exigencia fáctica la variación ulterior de las circunstancias iniciales apreciadas como consecuencia del aporte de nuevos elementos a la investigación. 2.4, parte pertinente al resultar inadecuada a la interpretación restrictiva del artículo 279, que pretende que el mismo solo refiere a la posibilidad de variación de la comparecencia simple, al respecto solo cabe precisar a que al referirse dicho artículo al imputado en situación de comparecencia no hace ninguna distinción entre uno u otro tipo de comparecencia, se utiliza el término de modo general para conglobar a ambos. Y b, el referido artículo está ubicado sistemáticamente antes del capítulo que refiere a la comparecencia, lo que permite inequívocamente considerar que tal aceptación en situación de comparecencia refiere indistintamente a la comparecencia, sea simple o con restricciones. Y en la casación 46-2021 Lima, en el fundamento 3.3, parte pertinente, se señala en ese sentido de un análisis sistemático de los artículos 286.1 y 287 y 349.4 del Código Procesal Penal, así como de las características de las medidas cautelares personales, es decir, instrumentalidad, viabilidad y excepcionalidad, se infiere, acorde con los antecedentes del caso, que al estar el recurrente bajo la regulación de una medida de comparecencia simple, esto obedece a que en su momento no concurrieron los presupuestos para dictarse una prisión preventiva o que el Ministerio Público, culminada en la etapa preliminar, no requirió medida alguna. En ese contexto, y como el propio requerimiento lo ha señalado, los elementos de convicción que se invoquen para el dictado de la nueva medida debe ser de data posterior a la formalización de investigación preparatoria. En este sentido, se tiene dos situaciones. Una primera, que para efectos de considerar con comparecencia simple, obedece a que en su momento el Ministerio Público no ha solicitado ninguna medida de coerción o ha solicitado la medida de comparecencia simple. Y lo segundo, que los nuevos elementos de convicción o data, como señalan en las casaciones, obedece a una fecha posterior a la formalización de la investigación preparatoria. En el presente caso, la formalización es del 19 de agosto del 2022 y para efectos de este pedido de variación de la comparecencia simple por prisión preventiva, tienen que entenderse todos los actos de investigación que hayan sido realizados a partir del 20 de agosto del 2022, de acuerdo a las casaciones antes señaladas. Cuarto, respecto a los hechos, tenemos 4.1 de lo señalado y el contenido del requerimiento fiscal se tiene que, como antecedente, que el presente caso de la Fiscalía, el 2-2022, el Ministerio Público, mediante disposición preliminar 1 de fecha 4 de julio de 2022, apertura e investigación preliminar contra Jennifer Noelia Navarro Paredes y los que resulten responsables por el delito de tráfico de influencias en mérito a una denuncia recogida de la propalación de un medio de comunicación nacional. De igual modo, mediante disposición número 6 de fecha 8 de julio de 2022, amplía investigación preliminar contra Hugo Johnny Espino Lucana por el delito de tráfico de influencias e incorpora a las personas jurídicas JJM Espino Ingenieros y Construcción SAC, mediante disposición número 7 del 11 de julio de 2022. El fiscal que previno se inhibió de conocer la presente carpeta y remite los actuados a conocimiento de esta subsede. Entiéndase contra el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. 4.2 respecto a los hechos concomitantes tenemos el 4.2 4.2 4.1 en cuanto al caso de Chadín se tiene que el Ministerio Público lo ha dominado elaboración de expediente técnico de proyecto mejoramiento ampliación de servicios de agua potable y saneamiento básico de los caseríos Subcha, Chonta y Las Palmas. La imputada Jennifer Noelia Paredes Navarro quien es cuñada del presidente de la República y hermana de la primera dama Lidia Ulcida Paredes Navarro se reunió los días 8 de agosto del 2021 31 de agosto del 2021 3 y 3 de septiembre del 2021 con Hugo Espino Hugo Johnny Espino Lucana representante de la empresa JJM Espino Ingenieros y Construcción SAC en Palacio de Gobierno siendo la primera dama Lilia Paredes Navarro la que autorizó el ingreso de Hugo Espino de Hugo Johnny Espino Lucana siendo que en esa reunión coordinaron viajar al sitio de Chadín Cajamarca para ello para ella conocía perdón porque ella conocía al alcalde César Castillo Cabrera y podía concertar con él para que direccione un servicio de consultoría para la elaboración de expediente técnico a la empresa para una obra de diseñamiento de mejoramiento ampliación de servicios de agua potable diseñamiento básico de los caceríos de Subcha Chontas y La Palma con la condición de que una vez aprobada el expediente técnico David Paredes Navarro se encargaría de la ejecución de la obra pero utilizando la empresa de Hugo Espino previa coordinación con la primera dama Lilia Paredes Navarro para que le dé viabilidad y celeridad al financiamiento de la ejecución de obra propuesta que acepta Hugo Espino Lucana El 13 de septiembre llegaron a la ciudad de Chota Hugo Johnny Espino Lucana y Jennifer Paredes Navarro y Susy Díaz Guamán y al día siguiente en horas de la noche en una pollería del centro de la provincia de Chota se reunieron con el alcalde del distrito de Chadín César Castillo Cabrera donde concertaron para que la empresa JJM Espino Ingenieros y Construcción SAC elabore el expediente técnico de proyecto de mejoramiento ampliación de servicios de agua potable y saneamiento básico de los caseríos de Suchu Sucha Chontas y La Palma considerando que la investigada Jennifer Paredes le aseguraba al alcalde que una vez aprobado el expediente técnico ella se encargaría a través de su hermana Lilia Paredes Navarro y el presidente Pedro Castillo Terrones la viabilidad y celeridad con el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento Jainer Alvarado López para el financiamiento de la ejecución de obra que se aprobaría en la siguiente en el siguiente decreto de urgencia El 15 de septiembre de 2021 Jennifer Noelia Paredes Navarro Susy Díaz Guamán y Johnny Espino Lucana representante de la empresa JJM Espino Ingenieros y Construcción SAC en compañía de César Castillo Cabrera alcalde del distrito de Chalín y otras personas se reunieron con pobladores de Centro Poblado La Palma del distrito de Chalín Cajamarca para iniciar el empoderamiento de personas para la elaboración del expediente técnico para el proyecto mejoramiento ampliación de servicios de agua potable y saneamiento básico de los caceríos de Subchontas y Las Palmas El 16 de septiembre del 2021 Jennifer Noelia Paredes Navarro Susy Díaz y Johnny Espino Lucanas representantes de la empresa JJM Espino Ingenieros y Construcción SAC en compañía de César Castillo Cabrera alcalde de César de Chalín y otras personas se reunieron con pobladores del Centro Poblado Subchachontas del distrito de Chalín Cajamarca para iniciar el empoderamiento de personas para la elaboración del expediente técnico para el proyecto de mejoramiento ampliación de servicios de agua potable y saneamiento básico de los caceríos de Subchachontas y La Palma acción que es difundida por el programa periodístico Cuarto Poder El 17 de septiembre del 2021 los investigados Jennifer Noelia Paredes Navarro Susy Díaz Guamán y Johnny Espino Lucanas se dirigieron a Chota con la finalidad de que Hugo Espino se reúna con David Paredes Navarro para coordinar lo referente al financiamiento para la elaboración del expediente técnico El 26 de octubre de 2021 el investigado David Alfonso Paredes Navarro le hizo un depósito bancario de 70 mil soles a la cuenta del investigado Hugo Johnny Espino Lucanas con la finalidad de cubrir los costos para la elaboración del expediente técnico del proyecto mejoramiento ampliación de servicios de agua potable y saneamiento básico de los caceríos de Subchachontas y La Palma al investigado Hugo Espino Lucanas y el Ministerio de Economía y Finanzas por la elaboración del expediente técnico transfirió 14 mil 740 soles y 2 mil 10 soles los días 17 de noviembre de noviembre 21 y 30 de noviembre del noviembre 21 respectivamente de la cual da cuenta de la empresa Descot Ingenieros y Arquitectos equivalente al pago del 50% por la elaboración de los servicios 4.2.2 respecto de el caso Chachapoyas nominado por el Ministerio Público como colusión en la elaboración de expediente técnico de proyecto de saneamiento por identificar de la municipalidad provincial de Chachapoyas refiere que Jennifer Noelia Paredes Navarro en el mes de agosto de noviembre 21 se comunicó con el investigado Hugo Johnny Espino Lucana representante de la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción SAC y le propone realizar el expediente técnico de un proyecto de saneamiento en la provincia de Chachapoyas de Chachapoyas porque el alcalde Víctor Raúl Culqui y Puerta vino a la ciudad de Lima y se reunió con los investigados Jennifer Noelia Paredes Navarro y Hugo Johnny Espino Lucanas en una pollería ubicado en el distrito de Chorrillos cerca de la casa de Fanny Oblitas Paredes donde concertaron para que la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción SAC elabore el expediente técnico del proyecto de saneamiento de la localidad por identificar ubicado en el proyecto ubicado en la provincia de Chachapoyas en el mes de septiembre de 2020 los investigados Jennifer Noelia Paredes Navarro y Hugo Johnny Espino Lucanas viajaron vía aérea a la ciudad de Jaén utilizando la aerolínea Latam siendo transportados por un vehículo de la municipalidad de Chachapoyas hacia la provincia misma llegando en horas de la noche y se hospedaron en el hotel ubicado frente a la plaza de armas así los imputados se reunieron en la municipalidad de Chachapoyas con Víctor Raúl Culqui Puertas Jennifer Noelia Paredes Navarro y Hugo Johnny Espino Lucana donde concertaron para que la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción SAC elabore el expediente técnico de proyecto de saneamiento de localidades por identificar ubicados en la provincia de Chachapoyas al terminado de los trabajos se reunieron Víctor Raúl Culqui Puerta y Hugo Johnny Espino Lucanas y acordaron que el pago por el servicio de consultoría sería de 150 soles entregándole el alcalde provincial en efectivo la cantidad de 40.000 soles 4.2.3 el caso Anguía nominado por el Ministerio Público como mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e instalación de saneamientos básicos en las localidades de Yacén Uxún Talla Potrero Vista Alegre del licito de Anguía provincia de Chota departamento de Ancas con costo de ejecución de obra de 3.098.263.13 soles refiere que José Nenil Medina Guerrero ingresó al Palacio de Gobierno el 7 de agosto del 2022 indicando como motivo de visita a la reunión de trabajo posteriormente retornó con fecha 21 del mismo mes en los que declaró que se entrevistaría con Huatucos Santos Jaime Rodrigo director del área de seguridad en los que la reunión de trabajo ese mismo día retornó a Palacio entrevistándose con Runcaya Marín Juliana no obstante ello el 22 de agosto registró un nuevo ingreso en los que esta vez se habría contactado con otro familiar del presidente de la república finalmente en el mismo mes el 30 de agosto registra una visita particular con motivo de reunión de trabajo con el presidente de la república del mismo modo durante el mes de septiembre registra un ingreso a Palacio con fecha 5 de septiembre de 2021 en lo que se entrevista con Pedro Castillo Terrones una semana después el 13 de septiembre de 2021 el presidente José Pedro Castillo Terrones se presenta en el distrito de Anguilla de la provincia de Chota y anuncia la realización de obras posteriormente con fecha 18 de noviembre del 2021 José Nenil Medina Castillo ingresa nuevamente a Palacio en los que se entrevista con el presidente de la república con fecha 25 de noviembre se otorga la buena PROM a favor del consorcio y en cons conformado entre otros por la empresa Descon Ingenieros Arquitectos S.A.C. del cual es gerente general y representante legal Angie Stephanie Espino Lucanas hermano de Hugo Johnny Espino Lucanas luego en el presente año 2022 José Medina Guerrero visitó al presidente de la república el 9 de mayo de 2022 consignando a la persona de Jorge Ricardo Alba Coronado secretario general pero refiere que el motivo es la reunión con el presidente de la república del mismo modo ocurrió el 25 de mayo del 2022 la obra que resultó adjudicada a la hermana de Hugo Johnny Espino Lucanas es en el distrito y región de origen del presidente de la república y por otro lado corresponde entre otros a un grupo de obras que obtuvieron propuestas y fueron favorecidas el presupuesto para el año 2021 mediante la venia del presidente de la república y el ministro de vivienda saneamiento y construcción con decreto de urgencia 102 guión 2021 de fecha 29 de octubre del 2021 y 4.2.4 se tiene el caso de caja tambo pero un hecho de caja tambo nominada por la fiscalía procedimiento de contratación pública especial número 004 guión 2021 guión mpc slash cs guión 1 para la construcción de la ejecución de la obra recuperación de la infraestructura y equipamiento de la institución educativa 2984 guión 2 y santiago antunes de mayolo distrito de gorgón provincia de caja tambo departamento de lima si un 24 52 6 9 2 por el monto de 3 millones 876 mil 61.73 soles hugo yon y espino lucana durante el mes de agosto y septiembre del 2021 realizó coordinaciones previas con altos funcionarios de palacio y otros ministerios producto del cual resultó beneficiado el consorcio gorgón teniendo como consorciado a la empresa jjm espino ingenieros y construcción sac del cual es gerente general y representante legal y en efecto de los registros de visita se tiene que la persona de hugo espino lucana y jose medina guerrero no sólo habrían frecuentado palacio de gobierno sino también el ministerio de vivienda construcción y saneamientos ellos se desprende con la finalidad de dirigir frauduladamente licitación y adjudicación de ejecución de obra a favor de una de las empresas de fachada de los hermanos lucana espino siendo en el caso concreto la empresa jjm espino ingeniería y construcción sac quien participa en consorcio con la empresa ingeniería y construcción lino sac y rc y s ingeniero sac y siur constructores sac estos hechos se condicen con los diversos registros de ingreso de José Nenil Medina Guerrero a palacio de gobierno y al ministerio de vivienda y construcción días antes y posteriores al otorgamiento de la buena pro tal es así que con fecha 7 de agosto del 2021 a un mes antes del inicio del proceso de selección para la adjudicación de la obra denominada mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e instalación de saneamiento básico en las localidades de Yacén Uxún Taya Potrero Vista Alegre del distrito de Anguía provincia de Chotas departamento de Cajamarca con costos de ejecución de obra de 3.098.263.13 soles esos serían los hechos respecto a los cuales estarían involucrados los investigados contra quienes se solicita la variación de la medida de comparecencia simple por prisión preventiva quinto respecto a la organización criminal tenemos que ver que se cumpla con los presupuestos o los elementos de dicha organización así tenemos 5.1 el elemento estructural estaría conformado a decir el ministerio público con el jefe de la organización criminal investigada que es liderada por el presidente de la república en funciones José Pedro Castillo Terrones quien valiéndose de su alta investidura y sus facultades otorgadas por ley designó al ministro de vivienda construcción y saneamiento que no cuenta con perfil idóneo para ese puesto con la finalidad de poder direccionar los recursos públicos amparándose en normas extraordinarias para ejecutar obras de saneamiento y otras a las municipalidades cuyas autoridades se coludido con el direccionamiento de las visitaciones a empresas y consorcios que son utilizadas de fachada cabecilla los lugartenientes de esta organización criminal están compuestas por los altos funcionarios el primero es el ministro de vivienda y construcción y saneamiento Jainer Alvarado López quien por orden del cabecilla direcciona los recursos públicos asignados a la cartera amparándose en normas extraordinarias para la ejecución de obras de saneamiento y otros a las municipalidades cuyas autoridades se han coludido en el direccionamiento de las licitaciones a empresas y consorcios que son utilizadas de fachada operador el es José Nenil Medina Guerrero alcalde del distrito de Anguilla de la provincia de Chota Cajamarca quien sería el cabecilla e integrante de la organización criminal quien es muy cercano al expresidente de la república y es el encargado de concertar con las diferentes autoridades de municipalidades a nivel nacional para que a cambio que se les entreguen las propuestas para ejecución de proyectos de obra y saneamiento puedan direccionar las licitaciones a empresas y consorcios que son utilizadas de fachada por la organización criminal coordinadores la organización criminal investigada tiene familiares del expresidente de la república que cumplen la función de coordinadores representan al cabecilla y son piezas importantes dentro de la organización criminal en el caso en concreto la ex primera dama Lilia Lucida Paredes Navarro esposa del expresidente de la república es quien se encarga de coordinar los actos preparatorios y reuniones en palacio de gobierno serían la encargada visible de la organización criminal como Hugo y Stephanie Espino Lucanas Wesley Raúl Oblitas Paredes y Cristian Aldair Medina Guerrero en los que se habrían realizado actos precedentes con la empresa Roosevelt Company SAC a fin de que sean introducidas para los mismos fines un socio en representación de Lidia Lucida Paredes Navarro y el otro en representación de José Nedil Medina Guerrero así también estaba conformado por Ronel Yunes Solís Arquinio Teodoro Alexander Lino Quinche Jordan Guamán Oasis quienes coordinaban con su co-investigado José Nedil Medina Guerrero amigo integrante de la cúpula del presidente encargado de asegurar la buena pro con altos funcionarios de gobierno actual lobbies serían los encargados de contactar e incidir en los en la toma de decisiones de los alcaldes provinciales y digitales que contrataron en representación del expresidente José Pedro Castillo Terrones y su cónyuge Lidia Paredes Navarro trasladándose hasta las municipalidades respectivas así como por su cercanía con la expareja presidencial coordinaban con los funcionarios de las carteras ministeriales incluyendo a los mismos ministros de transportes y comunicaciones como al de vivienda construcción y saneamiento a fin de concertar los beneficios ofrecidos a los representantes seriles habiendo desarrollado esta función Jennifer Paredes Navarro cuñada del expresidente y hermana de la primera dama quien aprovechando su especial condición dentro de la familia presidencial pues vivía en la residencia en Palacio en coordinación con los mismos no siendo funcionaria de estado viajaba y promovía la ejecución de obras públicas a favor de la empresa JJM de Hugo Espino Lucana así también esas funciones eran desplegadas por David Alfonso Paredes Navarro Walter Enrique Paredes Navado y Roosevelt Oblitas Paredes coordinadores pero colaboradores son los encargados de ejecutar las decisiones adoptadas por el líder cabecilla u operadores de la organización criminal habiéndose determinado la participación de Susy Janet Díaz Guamán Robert Nao Sainz Cunza Carlos Saúl y Saúl Cabrera Sánchez Ronnie Rivera Irigoy Natalie Vivia Alcántara Montes José Omar Martínez Panta Osberto Irigoy Vázquez Orlando Coronel Vázquez Ronald Edward Briseño Monzón y Guido Darío Quispe 5.2 En cuanto al elemento personal se tiene que la presunta organización criminal denominada red criminal en el poder estaría integrado por una gran pluralidad de agentes que comprende la participación de los investigados en las diversas investigaciones a cargo de este subsistema así como de los aforados a cargo de la Fiscalía de la Nación en el presente caso la organización criminal que estaría integrada por más de tres personas que actúa de forma concertada cada uno cumpliendo roles y funciones establecidos conforme al proyecto criminal 5.3 elemento teológico respecto a este elemento teológico se tiene que la presunta organización criminal fue concebida aprovechando e instrumentalizando la estructura estatal del poder ejecutivo pues muchos de los investigados son altos mandos de la organización criminal ostentan importantes cargos públicos así como los investigados José Pedro Castillo Terrones conjuntamente con Auner Vázquez Cabrera Salatiel Marrufo Alcántara José Nenil Medina Guerrero Alejandro Sánchez Sánchez Abel Cabrera Fernández Fray Vázquez Castillo Y Gianmarco Castillo Gómez y otros Constituyeron Planificaron Promovieron Financiaron Controlaron y Supervisaron una organización criminal destinada a cometer delitos con la finalidad de hacerse de caudal de dinero De los diversos elementos de convicción acopiados existe una fuerte vinculación de los investigados entre ellos José Nenil Guerrero quien sería miembro del gabinete en la sombra del gobierno central que dirige los destinos del país a través de las diversas carteras en el presente caso los investigados mantienen una estrecha vinculación con el presidente de la república quien haciendo uso de su prerrogativa presidencial nombró encargos de confianza a personas afines a sus requerimientos sin mayores cuestionamientos para poder ejecutar los proyectos criminales estrictamente planificados a fin de evitar ser identificados así a lo largo de las investigaciones se han identificado las siguientes modalidades el copamiento indebido de poder los lobbies ilícitos y los procesos de licitación fraudulenta dentro de los cuales se encuentra falsificación o suplantación de personas sobre esto último se tiene 5.3.1 el copamiento indebido de poder sobre el cual el nombramiento el nombramiento de los cargos era una buena forma de ocultar facilitar la ejecución del plan criminal ahí radicaba el interés de colocar a personas sin los perfiles de requerimiento sin los perfiles de requerimiento sin los perfiles de requerimiento que establecen los reglamentos de organización y funciones manual de organización y funciones y demás normas de cada estamento estatal en este sentido la presunta organización criminal buscaba ocupar los cargos más importantes con ciertas características como el ministerio de transportes y comunicaciones ministerio de bien y construcción petroperú entre otros de igual forma los cargos de confianza debían ser asumidas por personas afines al jefe de gobierno al jefe de la organización criminal respecto a esto el ministerio público está ofertando como elementos de convicción la declaración del colaborador eficaz con clave CE-03-2022-EFICCOP del 25 de julio del 2022 donde ofrece una transcripción donde señala que Deil financiaba la campaña del presidente de la república quien mantenía a los sobrinos en Zarretea en el tercer piso a cambio de incrementar obras en Anguilla también refiere que se alojaba en un hotel cerca al local de Zarretea y que pedía manejar la cartera de energía y minas también se cuenta con la declaración de testigo protegido código TP-01 guión 170 guión 2022 slash AEIC donde refiere que Salatierra Marrufo jefe de gabinete del ministerio del ministro Reiner Alvarado se reunía en Palo Blanco 296 Surquillo con Salatierra Abel y Jacqueline y Nenil para efectos de desarrollar o exponer lo que es el plan de vivienda rural y urbano en la reactivación económica la misma que iba a ser presentado al presidente de la república pero este no se realizó por lo que fue presentado posteriormente al ministerio de economía y finanza como el plan en marcha también ha referido de que estas personas Salatier Abel Jacqueline y Nenil formaban parte del buro político también se ha presentado la declaración del corredor eficaz con clave CE-02-5D-2FACEDCF-2022 donde refiere que Alejandro Sánchez alias el empresario puso la casa de Zaratea y que cubría los gastos de Pedro de Castillo habiendo invertido 6 millones de soles también se presenta la declaración de Jainer Alvarado López del 4 de agosto del 2022 donde lo proponen Abel Cabrera para ministro o sea lo propone Abel Cabrera para que él sea ministro luego entró al cargo también se tiene la declaración de Hugo Espino del 14 de agosto del 2022 que refiere que se ha reunido con Jennifer Páez en la avenida Las Hortugas que lo habría llamado esto es en Chorríos y que Jennifer con Roosevelt y Fanny obritas paredes donde Jennifer le comenta que David el hermano de Jennifer estaba interesado en hacer una obra y que habían hablado para viajar a Chachapoyas donde tenían un contacto con el alcalde donde posteriormente el 8 de agosto le llama Jennifer para efectos de entrevistarse en Palacio donde hacen mención de la entrega o la ubicación de un chip para efectos de ser entregados a la primera dama esto sería respecto al primer elemento teológico escopamiento indebido del poder después tenemos el 5.3.2 los lobbies ilícitos eran los encargados de tramitar y asegurar los negocios ilícitos de la organización criminal en coordinación con los funcionarios y personas allegadas al poder político como lo había sido el poder ejecutivo habiéndose identificado Marco Antonio Samir Villaverde García Karen López Carlin López Arredondo de igual modo en el presente caso la investigada Jennifer Paredes Navarro habrían cumplido dicho rol y función dentro de la organización criminal pues era la encargada de contactar a diversas a diversos alcaldes provinciales y digitales a fin de vender proyectos para ser sometidos a licitaciones de obras públicas con la seguridad de que tendrían el éxito asegurado para la ejecución y cumplimiento del financiamiento por parte del gobierno central para ello visitaban diversas provincias entrevistándose con alcaldes promoviendo e incentivando los contratos de ejecución de obra elaborados elaboración de expedientes técnicos y supervisión de obras bajo la coordinación permanente de su hermana Lilia Paredes Navarro cónyuge del presidente de la república para ello articulaban su accionar con sus co-imputados sobre esto también está ofertando elementos de convicción en cuanto a los lobbies como el acta de visualización y transcripción de video y lacrado de video del 24 de julio del 2022 donde Jennifer se encuentra en la localidad de Chota presenta perfiles proyectos y datos a la población la misma que fue propalada por la televisión local también se tiene registro de visitas a Palacio de Gobierno del 6 de julio del 2022 donde se tiene anotado la visita de Hugo Espino el 8 de agosto el 31 de agosto el 3 de septiembre 6 de octubre y el 18 de octubre del 2021 también contamos con la declaración de Hugo Espino del 19 de julio del 2022 donde señala que Jennifer trabajaba en su empresa JJM que en septiembre del 2021 fue con Jennifer a la localidad de Sachin en Palacio se reunía con Jennifer y Lirian autorizaba el ingreso al Palacio del investigado Hugo Espino también se tiene la declaración de Jennifer Paredes del 19 de julio del 2022 donde refiere que lo visitó Hugo en cinco oportunidades y Liria autorizó el ingreso conoce a Hugo Anenil alcalde y cuando ella era administradora conoce a Hugo Espino para quien trabajó también se tiene la declaración de Hugo Espino quien habría declarado respecto a las reuniones que habría mantenido con Jennifer Antoencho Ríos y las coordinaciones realizadas respecto también al interés de David hermano de Jennifer para efectos de participar en una obra también se cuenta con el acta de constatación domiciliaria y verificación de presencia física del 15 de diciembre de 2022 realizado en calle Las Tortugas 377 Chorríos Lima el acta de concurrencia de Osvaldo Campos Díaz quien señala que es teniente gobernador de Lenchepampa y hace referencia al sello que habría sido encontrado en el domicilio de Jennifer Paredes en Anguía y unos documentos donde señala que no es su firma y niega el acta que le habrían puesto a la vista también se tiene el acta de declaración de muestra verificación esta acción de información y lacrado esto es con allanamiento respecto de los bienes allanados en el domicilio de Jennifer Paredes en Anguía donde se da cuenta que se encuentra entre otros sellos del juez de paz de única nominación de Charín del juez de paz de única nominación de Anguía y del comité de rondas campesinas el presidente de Lanchepampas y otros también se tiene la declaración de segundo Bustamante Ortiz quien es presidente de las rondas campesinas quien señala que el sello que tiene como presidente de rondas campesinas rota en la comunidad según rotan los carros rotan conjuntamente con los sellos y que él habría cumplido con entregar su sello correspondiente el año 2021 esto es como presidente de la ronda campesina de Lanchepampa también se tiene el acta de allanamiento y registro de inmueble de Jennifer Paredes Navarro la misma que se dio en el cacerío de Chugur Anguilla Chota donde se encontraron en efectivo 6.600 soles 16 sellos de diferentes instituciones 3 sellos de diferentes personas naturales y sobre manilas con documentos USB laptop entre otros bienes contenidas en el citado documento también se tiene el acta de verificación de Google Meet del 19 de agosto del 2022 donde se da cuenta que la agencia del Banco de la Nación está muy cercana al Palacio de Gobierno donde Jennifer Paredes habría efectuado depósitos por 91.770 soles en 27 depósitos según el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera también se tiene el acta de deslacrado extracción de documentos revelación de documentos incautados del 10 de agosto del 2022 documentos diversos encontrados en la casa de Jennifer Paredes conforme al acta de allenamiento y registro de inmueble de Jennifer Paredes Navarro ocurrido en Chugur Anguilla Chota también se tiene el acta de asamblea de validación de poblaciones definitiva de beneficiarios del proyecto esto es respecto al proyecto de mejoramiento ampliación de servicios de agua potable y saneamiento de saneamiento rural en el anexo de Lanchepampa en el distrito de Anguilla también está el acta de socialización y aceptación de la cuota familiar reunión realizado entre las autoridades de Lanchepampa y Anguilla donde habrían discutido sobre la capacidad de pago de los beneficiarios también se tiene el acta de la asamblea de validación de pobladores definitivos de beneficiarios del proyecto esto en el proyecto mejoramiento en cuanto al saneamiento básico de los caceríos de San Juan Quillonito y Sombrero en Chadín el acta de constatación policial del 19 de agosto del 2022 respecto del registro de huéspedes esto es en el hotel La Casona de Rosario en Chachapoyas donde se habían alojado Susy Díaz y Jennifer Paredes en la habitación 210 el día 10 de agosto del 2022 también se tiene el informe de vuelos de la empresa Latam del 19 de agosto del 2022 donde se da cuenta los vuelos realizados por Jennifer Paredes el 22 de julio del 2022 el 15 de junio del 2022 el 26 de noviembre del 2021 el 9 de noviembre del 2021 y el 5 de agosto del 2021 también está la declaración de Natalie Viviana Alcántara Montes del 19 de agosto del 2022 donde refiere que el alcalde le pide que firme el acta de buena pro pero esta le había indicado de que nunca habría contratado con la municipalidad indicándole al alcalde que todo tiene solución sintiéndose ya amedrentada por el alcalde también se tiene el oficio 33.936 guión 2022 guión SBS del 12 de agosto del 2022 respecto a la unidad de inteligencia financiera donde se da cuenta de 28 depósitos efectuado por Jennifer paredes por 91.970 soles estos serían los elementos de convicción sobre los lobbies ilícitos que habría generado los investigados y 5.3.3 se tiene los procesos de licitación de obras fraudulentas consistentes en identificar organizar elaborar asegurar y participar en procesos de licitación pública para la ejecución de obras consultorías y elaboración de expedientes técnicos para gobiernos provinciales y digitales como el caso de Chachapoyas Anguilla Chadín y otros así como lograr contratos entre particulares con el estado pero que previamente eran coordinados a través de los operadores coordinadores o lobistas de la organización criminal habiéndose en todos los casos identificado un común denominador que previo a asegurar dichos negocios existían reuniones previas con el mismo presidente de la república conforme se tiene de los registros de ingreso y salida a palacio de gobierno las visitas a la casa de Zavadea de propiedad de un amigo Alejandro Sánchez donde se habrían festinado los acuerdos a fin de favorecer a empresas privadas con cuantiosas con cuantiosos contratos en el presente caso los investigados habrían instrumentalizado empresas de fachada y testaferros para lograr asegurar los contratos y obtener las obras con la actividad participación de los lobistas Jennifer Paredes Navarro con la condición con la coordinación y financiamiento de los hermanos Lidia Paredes Navarro David y Walter Paredes Navarro y de los testaferros Hugo Yanji Espino Lucanas instrumentalizando las empresas de fachada JJM Espino Ingeniería y Construcción y Descont Ingenieros y Arquitectos SAC a nombre de estos últimos 5.4 en cuanto al elemento temporal se tiene que según lo señalado por el carácter estable y de permanencia en el tiempo de nuestra organización criminal que data desde el año 2021 aproximadamente noticia criminal denuncias procesos vigentes y antecedentes etcétera por hechos ilícitos consumados y otros en grado de tentativa representan para los integrantes de esta organización criminal su modus vivendi conforme a los hechos registrados principalmente de los que se ha corroborado en el cumplimiento de las medidas que originó el inicio de la presente investigación y de y se expone durante el desarrollo del mismo 6.1 en cuanto en cuanto a la imputación a los investigados tenemos 6.1 en cuanto a Lilia Ulcida Paredes Navarro se tiene que al tener la condición de esposa del primer mandatario de la nación y primera dama de la república cumpliría la función de coordinadora de la organización criminal para viabilizar financiar y dar seriedad a los procesos de inversión pública referentes a la ejecución de obras en las diferentes entidades de los gobiernos subnacionales a través de su hermana Jennifer Noelia Paredes Navarro con conocimiento y venia de su esposo el presidente de la república José Pedro Castillo Terrones efectuando acciones de coordinación y conservación de los demás miembros de la organización criminal desde las etapas iniciales del plan criminal hasta la ejecución y concretación de actos propios constitutivos del delito sobre esta investigada se está ofertando como elementos de convicción por parte del ministerio público la declaración de de Hugo Espino pero Hugo Johnny Espino Sánchez respecto a la declaración de este investigado se tiene que se da cuenta que este señor en su declaración prestada habría indicado que el 14 de agosto de 2022 respecto a la respuesta número 8 afirma que en el marco de la ejecución del programa criminal de la organización criminal Rubel Oblitas Paredes tendía nexos clandestinos con el ministerio de transporte y comunicaciones con Hugo Johnny Espino 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 Lucanas para financiar la elaboración del expediente del mejoramiento de la transitabilidad en la localidad de Colcabamba para lo cual Ruth Beloblitas Paredes mediante Walter Paredes Navarro realizó el depósito de la suma de 20 mil soles a los cuales Angie Stephanie Espino Lucana para luego David Paredes Navarro indicarle que el dinero depositado le pertenece evidenciándose que las actividades son realizadas buscando la clandestinidad puesto que realizaban las operaciones bancarias mediante cuentas de terceros evidenciándose el grado de concertación para efectos para ejecutar su programa criminal de gestionar y viabilizar aprovechando el poder los proyectos de ejecución de obra para así adjudicar mediante terceros empresas eso también se tiene donde reconoce que haberse reunido con Jennifer Paredes y que habría sido autorizado por la investigada Lilia Paredes Navarro para efectos de ingresar a palacio de gobierno también se tiene el acta fiscal del 5 de julio del 2022 donde se registra el ingreso a palacio de gobierno de Hugo Espino hasta en cinco oportunidades la declaración de Jennifer Paredes donde esta persona reconoce que es amigo y ha trabajado con Hugo Espino y que Lidia Paredes habría autorizado el ingreso a palacio de gobierno la declaración de Lidia Paredes del 8 de agosto del 2022 donde también reconoce que haber autorizado el ingreso de Hugo Espino hasta en cinco oportunidades y que Jennifer y Hugo Espino habrían trabajado juntos en la municipalidad la declaración de Mayuri Gispe Ismael del 8 de agosto del 2022 donde refiere conocer a la investigada Lidia Paredes y que Lidia Paredes en calidad de primera dama no tenía autorización para autorizar el ingreso de personas también agrega de que no se reunió con Hugo Espino el oficio 33 936 guión 2022 guión SBS de la Unidad de Inteligencia Financiera del 12 de agosto del 2022 donde se da cuenta con dicho documento de los movimientos económicos que se habría realizado respecto de Jennifer Paredes de 28 depósitos efectuados por 91 1970 soles también se tiene el acta de verificación en Gullimás del 19 de agosto del 2022 donde se da cuenta de la ubicación de la agencia del Banco de la Nación respecto al Palacio de Gobierno que es una distancia cercana se tiene también el acta de allanamiento acta de allanamiento realizado de allanamiento registro de inmueble de Jennifer Paredes realizado en el caserío de Chugur Anguilla Chota donde se da cuenta que se ha ubicado dentro del inmueble 6.600 soles 16 sellos USB documentos entre otros bienes incautados por el Ministerio Público también se tiene la declaración del colaborador eficaz con clave CE-03-2022 donde da cuenta de que Nenil financiaba la campaña de Pedro Castillo presidente de la república mantenía a los sobrinos de Pedro Castillo en Zarratea en el tercer piso a cambio de incremento de obras en Anguilla y que se alojaba en un hotel cerca a Zarratea además indica que pidió manejar la cartera de energía y minas también tenemos la declaración testigo con código TP01 170 2022 slash AEC C del 21 de julio del 2022 donde da cuenta que Salatier Marrufo jefe del gabinete del ministro Jainer Alvarado se reunía con quien se reunió en Palo Blanco 296 Surquillo conjuntamente con Abel Jacqueline y Nenil quienes formaban el buro político donde habían verificado revisado el proyecto vivienda rural y urbana en la reactivación económica la misma que no fue presentado al presidente de la república pero que si fue presentado al ministerio de economía y finanzas como la cartera Perú en marcha también se tiene la declaración de colaborador eficaz con clave CE guión 02 guión 5 D guión 2 F A C E D C F guión 2022 donde Alejandro Sánchez alias el empresario se da cuenta que puso la casa de Sarajea así como cubría los gastos del presidente Castillo habiendo invertido 6 millones de soles declaración de Jainer Alvarado López el 4 de agosto de 2022 donde lo proponen Abel Cabrera para ministro luego entró al cargo declaración de Hugo Espino del 14 de agosto del 2022 donde reconoce que se ha reunido con los demás investigados respecto a los elementos de Lidia también tenemos el acta de verificación de los sellos la declaración de Ecuador eficaz que ya fue señalado la declaración de Nathalie Alcántara del 19 de agosto del 2022 donde hace referencia que el alcalde le había pedido que firme un acta de buena pro y esta se habría negado porque nunca habría sido contratado por la municipalidad habiéndole indicado el alcalde de que todo tenía una solución y esta se habría sentido amenazada por el alcalde el informe 691-08.2022 Virnic del 17 de agosto de 2022 donde se verifica las obras de mejoramiento de camino vecinal La Palma Conchan Conchan La Legua Tacabamba Chubur Anguilla entre otros en Cajamarca donde se da cuenta que se ve un vehículo y la intervención de Nenil que es el alcalde y también donde llega una persona identificada como Walter en un vehículo también se da cuenta del oficio 31.291-2022-SBS del 25 de julio del 2022 también de la unidad de inteligencia financiera donde se da cuenta de los ingresos o ingresos que había tenido David Paredes que depositó 70.000 soles a favor de Hugo Espino y Walter Paredes depositó 20.000 a favor de Angie Espino la declaración del testigo protegido TPI 01-170-2022 donde se indica que este testigo hace referencia también otra vez al buro político a la intervención o participación de Salatiel Marrufo que era en ese entonces jefe de gabinete del ministro Jainer Alvarado y las reuniones que habrían tenido en Surquillo con Abel Jacqueline y Nenil así como la presentación efectuada al Ministerio de Economía y Finanza acta de constatación policial del 19 de agosto del 2022 donde se da cuenta de el hospedaje que habría realizado por el alojamiento que habría tenido en su momento Jennifer Paredes y Susy Díaz el 10 de agosto del 2022 en la habitación número 10 en Chanchapoyas en Hostal La Casona del Rosario también se tiene la declaración de colaborador eficaz con clave CE 02 5 D 2 F P C D C I del 21 de julio del 2022 donde refiere que conoce a Nenil que es hombre de confianza del presidente de la república quien lo apoyó en la campaña al presidente tiene reuniones con Nenil y otros en Surco luego de ganar las elecciones y Alejandro Sánchez el empresario le puso la casa de Zaratea y habría invertido 4 millones la declaración también de colabor eficaz C E guión 03 guión 2022 guión Eficop del 14 perdón del 24 de julio del 2022 donde le comentan ahí el prefecto de la remodelación de un colegio Pedro la esposa de Castillo y hermana de Jennifer habrían arreglado por efectos del pago del 2% que tendría que ver Lidia Paredes por intermedio de David y Walter Paredes que la empresa usada como fachada sería de Espino y que habría salido 4 millones también se tiene el acta fiscal allanamiento y registro de inmueble de Jennifer Paredes Navarro e incautación y lacrado del 10 de agosto del 2022 donde se da cuenta de los actos o de los bienes encontrados en dicho inmueble básicamente respecto a este proceso es de 6600 soles 16 sellos de diferentes instituciones 3 sellos de personas y sobres con documentos además de documentos sueldos USB y laptops y oferta para este caso de Lilia Paredes el ministerio público el acta de verificación de teléfono donde se advierten las diversas comunicaciones que habrían tenido entre Nenil y Walter 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 con Roosevelt Lilia con Walter Jennifer con Lilia Hugo con Walter así como las comunicaciones entre diversos investigados y terceras personas el acta fiscal de transcripción de declaración reservada del 17 de marzo de 2023 de Salatier Marrufo quien señala que se habría aprobado el decreto de urgencia 102 2021 de manera virtual en el proyecto de ley estaba el distrito de Socota que el presidente habría observado porque ese distrito no lo había apoyado en las elecciones por lo que no habría querido firmar por lo que se comunica con Nenil y este a su vez con Lidia Paredes para efecto de que converse con el presidente y el día siguiente se publica el decreto de urgencia incluido el distrito de Socota la declaración del corredor eficaz 04 2022 Eficop sobre esta declaración se tiene que señalar que la primera dama Lidia Úlcida Paredes hacía llegar a la Secretaría General de Despacho Presidencial Curriculum y disponía que sean contratados señalando el monto de pago correspondiente es así como contrató a Susy Yanet Díaz Guamán a petición de ella señalando además que cuánto era que tenía que ganar se suscitó un inconveniente en el mes de enero de 2022 en los que disconforme con la posición del despacho de la Secretaría General la ex primera dama Lidia Paredes Navarro situó al secretario general a su despacho en horas de la tarde quien previo a ello se encontró con Shimabukuro y sabiendo de la buena relación que tiene él con ella le comentó el inconveniente suscitado a lo que él le manifestó que no se preocupara ya que él conversaría con la ex primera dama le dijo también que él es el asesor de ella fue Lidia Ulcida Paredes Navarro quien recomendó al señor Jorge Alba Coronado para que asuma la secretaría general del despacho y que por recomendaciones de la señora Lidia se rotó del puesto de la oficina de actividades del despacho presidencial a la señora Violeta Romero Adana para que asuma las funciones de asistente personal del expresidente Pedro Castillo Terrones y así tener el control de quienes son recibidos por el señor expresidente entendiéndose que luego ello era dado cuenta a Lidia Paredes en ese lapso el señor Henry Shimankuro y la señora Irma Rojas y Jaime Hidrogo estaban la mayor parte del día en la sala de embajadores coordinando las visitas y reuniones que cumplía el expresidente funciones que según el ROF le correspondían al secretario general e incluso Henry Shimankuro se adelantaba a las reuniones del expresidente Pedro Castillo Terrones en el interior del país conjuntamente con Jaime Hidrogo retornando luego de la comitiva presidencial también se tiene el acta fiscal de exhibición y entrevista voluntaria de documentos donde se recaban documentos del ministerio de vivienda construcción y saneamiento efectuado el 14 de marzo de 2023 la declaración de segundo Bustamante Ortiz la declaración de perdón el acta de concurrencia de Osvaldo Campos Ríos y la declaración de Ernesto Gavino Sánchez Rojas sobre estos temas se tiene que Osvaldo Campos Ríos ha sido el teniente gobernador de Llenchepampa segundo Bustamante Ortiz ha sido presidente de las rondas campesinas de Llenchepampa y Ernesto Galvarino Sánchez Rojas juez de paz de Anguilla en los tres casos era respecto de los sellos que habrían sido encontrados en el acto de allanamiento realizado al domicilio de Jennifer Paredes Navarro el día 10 de agosto del 2022 en el acta de allanamiento y registro de inmueble donde estas tres personas dan cuenta que los sellos que habrían sido encontrados no les pertenecerían y que cada uno tiene sus propios sellos estos son los elementos de convicción respecto de la investigada Lidia Paredes sobre este tema a la investigada se le está atribuyendo el delito de organización criminal en el verbo rector promover e integrar la organización criminal en calidad de coordinador si bien es cierto de los elementos de acuerdo a los hechos y los elementos de convicción ofertados por el ministerio público se tiene que autorizar el ingreso de Hugo Espino a Palacio de Gobierno que tiene comunicaciones tanto con Jennifer Paredes se hacen depósitos bancarios mantiene vinculación con sus hermanos hace o efectúa o participa en la contratación de personas realiza funciones que no le corresponde como autorizar el ingreso a terceras personas al Palacio de Gobierno entre otros por lo que consideramos que si esa persona si estaría comprendido en el delito previsto en el artículo 3.17 conforme lo señala el Ministerio Público no obstante ello cabe precisar que de acuerdo a lo desarrollado en el fundamento número pero en el fundamento tercero de la presente resolución al dar lectura a la casación 119 guión 2016 ANCAS y la casación 46 guión 2021 Lima se ha indicado que para efectos de la variación de la prisión de la comparecencia simple a prisión preventiva tienen que haber nuevos elementos de convicción de lo señalado por el Ministerio Público en acto de audiencia se tiene que la declaración de Hugo Espino es del 14 de agosto 2022 el acta fiscal es del 5 de julio de 2022 la declaración de Jennifer Paredes el 19 de julio de 2022 la declaración de Lidia Paredes del 8 de agosto de 2022 la declaración de Mayuri Kispe Ismael del 8 de agosto de 2022 el oficio 33 936 2022 el 12 de agosto de 2022 el acta de verificación de Google Mat es del 19 de agosto de 2022 el acta de allanamiento fiscal es del 10 de agosto de 2022 la declaración de colaboración eficaz con clave CE guión 03 guión 2022 es del 25 de julio del 2022 la declaración de Nathleen Alcántara es del 19 de agosto del 2022 el informe 691 guión 08 punto 2022 guión DIRNIC el 19 de agosto del 2022 el oficio 31 291 guión 2022 de la unidad de inteligencia financiera es del 25 de julio del 2022 la declaración de testigo protegido con código TP 01 guión 170 guión 2022 es del 17 de agosto del 2022 el acta de constatación policial del 19 de agosto del 2022 la declaración de colaborador eficaz con clave CE 02 guión 5 D guión 2 FP C E D I C T es del 21 de julio del 2022 la declaración de colaborador eficaz CE 03 guión 2022 guión E F I C O CC O P 24 de julio 2022 el acta de allanamiento es del 10 de agosto del 2022 y la formalización es del 19 de agosto del 2022 es decir estos no son nuevos elementos de convicción si bien es cierto está presentando el acta de verificación de llamadas telefónicas el acta fiscal de transcripción de declaración reservada del 17 de marzo de 2023 de Zalatier Marrufo la declaración del colaborador eficaz 04 guión 2022 F del 20 de marzo del 2023 el acta fiscal de exhibición y entrega de documentos de 14 de marzo de 2023 la declaración de segundo Bustamante Ortiz del 20 de octubre 2022 el acta de concurrencia de Osvaldo Campos Ríos del 9 de noviembre de 2022 y la declaración de Ernesto Galvarino Sánchez Rojas del 9 de noviembre del 2022 en el caso de estos cuatro de estos siete documentos de los cuatro últimos se tiene que perdón de los autoridades a quienes se les ha entrevistado sobre los sellos encontrados en el domicilio de Jennifer Paredes en el caso del acta fiscal es de documentación recabada del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento en los otros tres casos de verificación de llamadas y el acta fiscal de transcripción de la declaración del testigo con clave reserva Salatiel Marrufo solamente en este caso sería mención a lo que es la investigada Lidia Paredes Navarro por lo que respecto a lo oralizado en acto de audiencia no se advierte que existan nuevos elementos de convicción para efectos de poder variar la medida de comparecencia simple por prisión preventiva conforme lo pretende el Ministerio Público recordemos que nuevos elementos de convicción no son los mismos que ya han sido actuados o sea su ampliación etcétera no tiene que ser nuevos respecto a los días realizados anteriores o conjuntamente con la formalización 6.2 en cuanto a David Paredes respecto de lo oralizado por el Ministerio Público se le está imputando al señor cumplir la función de testaferro de la organización criminal puesto que se había interesado en ejecutar una obra en el distrito de Chalín provincia de Chota región Cajamarca esa es la parte que concluye en su requerimiento sobre esto también el Ministerio Público está ofertando como elemento de convicción la declaración de Hugo Espino del 14 de agosto de 2022 donde señala de que Roosevelt tendría contactos en el Ministerio de Vivienda y Construcción que Jennifer le habría señalado a David para efectos de la ejecución de la obra financiada con el expediente de Chalín Jennifer había hablado con Hugo Espino para efectos de la ejecución de la obra y que habría interés por parte de David en participar en ella por lo que había solicitado 70 mil soles como depósito para efectos de financiar el expediente de Chalín y que le habían asegurado de que iba a salir el decreto correspondiente habiendo ya avances técnicos para efectos de proceso de culminación también se tiene el oficio 21 guión 2022 bueno 33 mil 936 guión 2022 SBS de la unidad de inteligencia financiera donde se da cuenta de la entrega de dinero a Hugo Espino por David y Walter también se tiene reporte de reporte de comunicaciones donde hay diversas llamadas entre David y Hugo declaración de Angie Espino del 15 de agosto de 2022 donde señala cómo es que su hermano Hugo Espino lo incita a Paola y hace de que ella forme la empresa conjuntamente con su señor padre respecto a la empresa que también estaría vinculada en estos hechos delictivos la declaración de David Paredes del 17 de agosto de 2022 donde refiere que había hecho un depósito de 70 mil soles a favor de Hugo Espino que no tiene ningún contrato todo lo habría hecho de palabras y que por intermedio de su hermano depositaron 20 mil soles también como préstamo y que el dinero sería producto de ahorros y venta de terrenos el oficio 23 guión 2022 de a o guión uef guión sbs del 11 de agosto de 2022 donde se da cuenta del depósito de 70 mil soles a favor de Hugo Espino declaración de Walter Paredes donde señala que cuenta con un sueldo y haber efectuado el depósito a Angie por 20 mil soles esto por encargo de su hermano Walter perdón de su hermano David también se tiene la declaración de Hugo Espino donde hace referencia a que se había reunido con Jennifer y respecto de los depósitos que se habrían efectuado a su favor así como de las conversaciones que habrían tenido con sus co investigados sobre estos hechos también de acuerdo a lo formalizado y lo señalado por el Ministerio Público también se tiene que estaría vinculado el investigado David Paredes en cuanto al delito de organización criminal ya que este formaría parte y habría participado en diversas acciones y además también habría un dinero respecto de los cuales según lo investigado por el Ministerio Público hasta el momento no se habría dado cuenta de dónde habría procedido el dinero con el cual contaba por lo que los actos a los cuales se estarían siendo investigados serían por los delitos de organización criminal prevista en el artículo ciento perdón trescientos diecisiete del código penal como testaferro y también en el artículo uno y dos del decreto legislativo once cero seis esto es lavado de activos en la modalidad de transferencia al igual que en el caso anterior respecto de David Paredes en cuanto a lo realizado por el Ministerio Público se tiene que la declaración de Hugo Espino de 14 de agosto de 2022 el oficio de la unidad de inteligencia financiera es del 12 de agosto de 2022 la declaración de Angie Espino del 15 de agosto de 2022 la declaración de David Paredes del 17 de agosto de 2022 el oficio de la 23 2022 del 11 de agosto de 2022 la declaración de Walter Paredes 17 de agosto de 2022 y la declaración de Hugo Espino del 14 de agosto del 2022 todos esos documentos señalados y oralizados en acto de audiencia tienen con fecha anterior al 20 de agosto del 2022 fecha en la cual según las casaciones es que se empieza a computar para efectos de llamar nuevos elementos de convicción para efectos de la variación de la comparecencia simple por prisión preventiva 6.3 en cuanto a Walter Enrique Paredes Navarro a este investigado también se le atribuye el hecho de cumplir la función de testaferro de la organización criminal puesto que se habría interesado en la ejecución de obras en Chadín sobre esto también el Ministerio Público está ofertando como elemento de convicción reporte de la unidad de inteligencia financiera 01021 guión 2022 en este documento se hace referencia a que se verificó un depósito de la suma de 20.000 soles a la cuenta de Angie Stephanie Lucana la declaración de Hugo Espino Paredes indica que Rubel Obrita Paredes tendría nexos clandestinos en el Ministerio de Transportes concertando con Hugo Espino Lucana para financiar la elaboración del expediente de mejoramiento de la transitabilidad en la localidad de Colcabamba para lo cual Rubel Obrita Paredes mediante Walter Paredes Navarro realizó el depósito por la suma de 20.000 soles a la cuenta de Angie Stephanie Espino Lucana para luego David Paredes Navarro indicarle que el dinero depositado le pertenece evidenciándose que las actividades son realizadas buscando la clandestina puesto que realizan las operaciones bancarizadas mediante cuenta de terceros evidenciándose el grado de concertación para ejecutar su programa criminal de gestionar y viabilizar aprovechando el poder los proyectos de ejecución de obras así para así adjudicar mediante terceras empresas también tenemos el informe 691 guión 08 guión punto 2022 Virnico donde donde se da cuenta respecto a una ejecución de obra que se viene realizando donde estaría vinculado Nenil y a su vez habría participado o habría llegado a ese lugar un vehículo que estaría conducido siendo conducido por una persona conocida como Walter haciendo alusión a Walter Paredes Navarro también se tiene el acta de verificación de teléfonos donde se da cuenta de las llamadas que habrían sido realizadas entre los co-investigados Nenil con Walter Wesley con Walter Walter con Roosevelt Lidia con Walter Jennifer con Lilia Hugo con Walter entre otros vinculados en el presente proceso también se tiene respecto al lavado de activos la declaración de David Alfonso Paredes Navarro del 17 de agosto del 2022 señala que le dio a su hermano para que deposite 20.000 soles a favor de Hugo Espina y que no habría contrato sino que habría sido todo de palabra también se tiene la declaración de Walter Enrique Paredes Navarro quien señala que reconoce haber efectuado un depósito a la cuenta de Angie Stephanie Espino Lucanas vale decir reconoce que el trámite bancario se realizó argumentando que ese dinero es de propiedad de su hermano David Alfonso Paredes Navarro los mismos que serían parte de sus ahorros de estos elementos de convicción que han sido oralizados en acto de audiencia por el Ministerio Público se tiene con los hechos señalados que también este investigado estaría comprendido en los delitos de organización criminal por formar parte del aparato conjuntamente con sus hermanos David y Lidia Paredes Navarro así como Jennifer y los demás integrantes por lo que estaría comprendido en lo previsto en el artículo 317 del código penal de igual modo también estaría comprendido en el decreto legislativo 1106 incisos 1 y 2 esto es lavado de activos en la medida de que no se había justificado el dinero que había tenido y depositado en su oportunidad en cuanto a los nuevos elementos respecto de este investigado al igual que los casos anteriores se tiene que los reportes de la unidad de inteligencia financiera son del 25 de agosto de 2022 la declaración de Hugo Espino del 14 de agosto de 2022 el informe 691-08-2022 del 17 de agosto de 2022 la declaración de David Alfonso Paredes del 17 de agosto de 2022 la declaración de Walter Enrique Paredes Navarro del 7 de agosto del 2022 todos ellos anteriores al 20 de agosto del 2022 fecha a partir de la cual rigen los nuevos elementos ya que el 19 de agosto fue la fecha de formalización de la investigación preparatoria de acuerdo a las casaciones antes señaladas por lo que tampoco sería aplicable en este caso para el citado investigado séptimo en cuanto a pronosis de la pena tenemos 7.1 en cuanto a Lilia Paredes se le atribuye el delito de organización criminal cuya sanción probable es de 8 a 15 años de pena privativa de libertad por la que ésta supera el mínimo exigido en la norma de 4 años de pena privativa de libertad 7.2 en cuanto a David Paredes Navarro se le está atribuyendo dos delitos el de organización criminal y lavado de activos cada uno de ellos de 8 a 15 años de pena privativa de libertad respectivamente y en el supuesto de imponerse la pena mínima en los dos delitos igual estaría superando el mínimo exigido por la norma 7.3 igual en los casos de delitos de organización criminal y lavado de activos también sobre Walter Paredes es de 8 a 15 años de pena privativa de la libertad superando el mínimo exigido por la norma para efecto de dictar la medida de coerción correspondiente 8 en cuanto al peligro procesal se tiene 8.1 en cuanto a la investigada Lidia Paredes 8.1.1 respecto del arraigo el ministerio público ha señalado respecto al domicilio que tiene la investigada en su documento nacional identidad el domicilio que había tenido antes del 7 de diciembre de 2022 esto es en palacio de gobierno y que actualmente estaría con asilo político asilo diplomático en los Estados Unidos mexicanos respecto al asiento familiar y asiento laboral no se ha presentado ningún tipo de documento por la defensa técnica 8.1.2 en cuanto a la gravedad de la pena se le está atribuyendo un solo delito en el supuesto de ser sancionado la pena sería un promedio de 8 años si es que no se acoge a una terminación anticipada que podría reducir una sexta parte por lo que de igual modo reviste gravedad en la medida que sería el tiempo que estaría impedida de transitar libremente por lo que consideramos que si se cumple con este presupuesto 8.1.3 en cuanto a la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria de parte del imputado para repararlo sobre este tema el daño estaría vinculado por el tema del delito que se le ha cometido que es de organización criminal y estaría vinculado con todas aquellas actividades realizadas por esta organización criminal que está vinculada básicamente con licitaciones contratación de personas y designación o nombramientos en altos cargos como los ministerios sobre respecto del cual tampoco se ha señalado algún tipo de voluntad para efectos de reparar los mismos 8.1.4 en respecto del comportamiento de la investigada en este o en otro proceso conforme a lo señalado en el artículo 269 inciso 4 del código procesal penal donde señala que el comportamiento del imputado durante el procesamiento o en otro procedimiento anterior en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal sobre ese tema se ha hecho mención que hay un proceso en otro juzgado en contra de la investigada respecto a lo cual la defensa técnica ha señalado que sería un proceso que ha concluido 8.1.5 la pertenencia a una organización criminal a la investigada se le está atribuyendo formar parte de la organización criminal de una organización criminal formada por el presidente de la república sus hermanos y terceras personas estaría comprendiendo o cumpliéndose con este presupuesto respecto del peligro de obstaculización se ha indicado que la investigada 8.1.6 que la investigada podría influenciar o inducir a que otros testigos o co-investigados relaten o señalen lo contrario a los actos de investigación respecto a los cuales no se ha señalado cuál sería el medio o mecanismo por el cual podría realizar dicho acto en la medida que dicha investigada se encuentra actualmente en otro país 8.2 respecto del investigado David Paredes 8.2.1 en cuanto al arraigo en el arraigo domiciliario tiene su DNI que figura en Chugur Anguilla Chota tiene una constancia domiciliaria bueno tiene dos constancias domiciliarias en el caso de las constancias domiciliarias en la medida que muchos documentos se hacen a veces por favor no siempre lo es pero en algunos casos si se hacen se tiene al menos a criterio de despacho un poco más de exigencia tiene que ponerse qué es lo que está constatando el juez de paz en ese lugar o la persona autorizada para expedir dicho documento que ha constatado que hay una casa que hay sus bienes está su familia vive solo algo más que nos diga o nos señale qué es lo que realmente ha constatado porque según el documento más parece que se ha entrevistado con la persona y ha tomado nota que vive en ese sitio pero no ha ido a verificar qué sé yo su número de suministro de agua luz si es que lo tiene o alguna característica especial del inmueble que está alejado al costado de un río un cerro un árbol no sé algo que nos haga tener certeza de que la información contenida en el documento es cierto el documento presentado los documentos presentados como constatación son muy genéricas y no permiten tener certeza de esta información es más si uno está con el documento y va a la localidad no llega al lugar porque no hay mayor referencia de dónde queda ese inmueble si tuviese el número de suministro va a la empresa telefónica y dice dónde queda o a la empresa correspondiente dónde queda tal sitio y le dan una referencia fácil por lo que eso no es tomado al menos por ese despacho no va a ser tomado en consideración además tenemos que en este caso de David Paredes hay una constancia de trabajo del juez de paz de igual modo o sea tendría que haber dado una constancia de trabajo o una constatación que está trabajando pero no una constancia de trabajo porque no es subordinado del juez de paz la documentación no estaría adecuadamente redactado repito tiene que darse la información correcta de modo tal que genere certeza para efectos de poderlo valorar adecuadamente acta de constatación policial bueno eso que trabaja en un taller eso para efectos laborales tendría validez porque el policía es más están las fotos también entonces hay mayor certeza de que si hay ese lugar está trabajando y hay un funcionario o servidor público que está dando fe de dicha actividad también hay un contrato de alquiler del local de Tacabamba y el número de RUC de la SUNAC también entonces estaríamos que no habría tanta certeza en cuanto a su domicilio pero sí certeza de que cuenta con una actividad laboral y en cuanto al asiento familiar se dice que es soltero sin hijos y consideramos de que si es soltero sin hijos tampoco se le puede exigir que tenga necesariamente familia para acreditar arraigo pero debería de acreditar algún tipo de vinculación con alguna persona o algo así que le permita enraizarse en esa localidad y no estar presto a poder salir en cualquier momento 8.2.2 en cuanto a la gravedad de la pena en este caso se le está atribuyendo dos delitos de organización criminal y lavado de activos en cada uno de ellos la pena mínima es de 8 años por lo que revisaría gravedad ya que en el supuesto incluso de acogerse a una terminación anticipada la pena pues supera el mínimo de 4 años que exige la norma 8.2.3 en cuanto a la magnitud del daño causado y la ausencia de una aptitud voluntaria del imputado para repelerlo se tiene que ante dos delitos en ninguno de los cuales se ha señalado con la comisión de los delitos de organización criminal conforme se ha indicado por el ministerio público está no solamente copamiento de poder contratación de personas dirigenciamiento de obras públicas sino en este caso también está el lavado de activos de tener ingresos o realizar egresos o transferencias de dinero sin haber estado válidamente justificado entonces ese daño causado al estado no ha sido debidamente justificado ni se ha visto o al menos se ha apreciado señalado el modo en el cual se pueda reparar por el investigado 8.2.4 pertenece a una organización criminal es uno de los delitos que se le atribuye al investigado por lo que si estaría comprendido en este delito y 8.2.5 en cuanto al peligro de obstaculización se ha indicado que el investigado podría influenciar en los demás co-investigados o los testigos de igual modo que en el caso anterior tampoco se ha señalado cuál sería el modo forma en la cual podría influenciar atendiendo aún de que el señor se encuentra en su localidad no se encuentra en la ciudad de Lima entonces no se ha precisado cómo podría realizarse dicho acto de obstaculización 8.3 respecto del investigado Walter Paredes tenemos 8.3.1 respecto del arraigo en cuanto al arraigo domiciliario se ha señalado que en su DNI el figura en Chugur Anguilla Chota sobre este investigado tenemos hasta dos domicilios uno es el que está en su documento de identidad y el otro es el que figura en los documentos que vendría a ser su convivienta y su hijo ya que su DNI dice siendo poblado de Chugur en Anguilla y si tiene arraigo familiar se entiende que vive con su familia pero su menor hijo o hija y su conviviente estarían domiciliando en Conchán en Giron el Comercio o sea no habría certeza en que una de dos o no tiene domicilio adecuado o no es el que dice o en su defecto no tiene arraigo familiar porque si él vive en Chugur pero en en el centro de Chugur y la señora vive en Conchán entonces no habría convivencia no habría dependencia directamente de estas dos personas respecto del investigado y en cuanto al trabajo bueno presenta ahora documentación que es accionista ahora de una empresa de transporte y que estaría realizando viajes también presenta un acta de constatación policial y se da cuenta de dónde viene trabajando en Chirón 28 julio 157 tacabamba también ha señalado presentado escritura pública sobre las secuelas bueno una escritura de transferencia y una compra-venta de una línea de transportes donde labora 8.3.2 la gravedad de la pena igual que en el caso anterior se le está atribuyendo dos delitos organización criminal y lavado de activos cada uno de ellos de 8 a 15 años y de supuesto que se le imponga la pena mínima sería 8 y así pueda acogerse a una terminación anticipada supera el mínimo que exige la norma por lo que revise gravedad ya que sería el tiempo que podría estar interno 8.3.3 la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repelerlo se tiene que en este caso hay los depósitos de dinero al igual que en el caso anterior y también la pertenencia a la ordenación criminal quien no solamente según la tesis del ministerio público estaría copando los altos cargos de poder sino también contratando personas y dirigiendo la ejecución de obras y respecto a esto no se ha advertido o señalado en qué medida el investigado viene cumpliendo con con reparar esos daños 8.3.4 la pertenencia a una ordenación criminal es uno de los delitos que se le está atribuyendo al investigado Walter paredes por lo que sí cumpliría con este presupuesto 8.3.5 se tiene el periodo de obstaculización al igual que en el caso anterior no se ha señalado cuál sería el modo forma en la cual podría el investigado estando en otra localidad poder influenciar en las personas respecto a las cuales son testigos o sus co investigados atendiendo a que hay un grupo de testigos que están como colaboradores eficaces o con claves protegidas y en el otro caso son los testigos o los que habrían participado conjuntamente con los investigadores de igual modo se advierte que en los tres casos existe la gravedad de la pena la magnitud del daño la pertenencia de una organización criminal por lo que se abría el peligro procesal por los tres investigados noveno en el caso de los del peligro procesal en cuanto al arraigo domiciliario el ministerio público ha puesto énfasis en la calidad de asilada que cuenta Lidia Paredes Navarro para ello ha ofertado documentación y publicaciones realizadas así como grabaciones efectuadas por el presidente de los Estados Unidos mexicanos Andrés Manuel López Obrador donde habría comunicado de que él estaría presto de dar asilo al presidente de república y demás familiares de acuerdo a la política se entiende de ese país o del mandatario de turno sobre esto ha indicado que hay un peligro que el peligrosismo procesal se ha incrementado porque cabe la posibilidad de que los otros co-investigados también puedan seguir la misma ruta y acogerse al asilo político e irse del país sobre ese tema lo ha llamado o al menos lo ha mencionado en varias oportunidades como el uso indebido del asilo sobre esto en el artículo 36 de la constitución política del estado se reconoce el derecho de asilo donde señala el estado reconoce el asilo político acepta la calificación del asilo que otorga el gobierno asilante en caso de expulsión no se entrega al asilado al país cuyo gobierno lo persigue es lo que establece la constitución política del estado además de ello se tiene que en el mes de marzo de 1954 se ha dado la convención sobre el asilo territorial respecto de los cuales el estado peruano los estados unidos de méxico han suscrito dicho documento por lo que también como estado el perú se encuentra comprometido con esa norma respecto del asilo y el compromiso que representa dicha norma internacional sobre este aspecto siendo el asilo político un derecho reconocido en la constitución establecido expresamente consideramos que el asilo político no puede servir como argumento para señalar o afirmar que existe un peligrosismo procesal ya que quien ejerce un derecho no puede perjudicar con el ejercicio de su derecho a terceras personas por lo que no se considera o no hemos considerado el asilo político argumentado por el ministerio público en su intervención a lo largo de las diferentes sesiones para efectos de asegurar de que eso genera peligrosismo procesal y que por ello debe concederse o darse la variación de la comparecencia simple por prisión preventiva décimo estando a lo antes señalado se tiene que dos situaciones básicas o concretas una primera que si bien es cierto el ministerio público en acto de audiencia ha señalado una serie de elementos de convicción en contra de los investigados Lidia Paredes David Paredes y Walter Paredes también se tiene que en los dos últimos casos de David y Walter Paredes no existen nuevos elementos de convicción es decir actos de investigación realizados a partir del 20 de agosto del 2022 para efectos de decir de que ha variado la situación jurídica de estos dos investigados razones por las cuales debe de aprobarse la variación de la comparecencia simple por prisión preventiva ya que esos documentos que está ofertando y los ha realizado no datan de fecha del 19 de agosto de 2022 para abajo en el caso de Lidia Paredes también se tiene una situación similar salvo que se ha ofertado con el rotulado nuevos elementos de convicción también oralizados en alto de audiencia algunos documentos de los cuales cuatro no corresponderían porque tres son reconocimiento de autoridades respecto de los sellos que habrían sido encontrados según el requerimiento fiscal en el domicilio de Jennifer Paredes Navarra el otro es el acta fiscal de exhibición y entrega de voluntaria de documentos realizados en el ministerio de vivienda construcción y saneamiento solamente nos quedaríamos con tres documentos que es la declaración de colaborador eficaz el acta de verificación de teléfono llamadas telefónicas se desconoce el contenido nos quedaríamos con dos el acta fiscal de transcripción de declaración donde habla Salatier Marrufo donde solamente hace mención en un momento al menos de lo realizado y respecto de lo realizado de la intervención de Lidia Paredes para efectos de la aprobación del decreto de 21 hecho que no se ha presentado otra documentación para efectos de corroborar dicha información por lo que consideramos que en estos tres casos no existen nuevos elementos de convicción para efectos de poder variar la comparecencia simple por prisión preventiva y reiterando nuevos elementos de convicción implican otros actos de investigación no ampliación o continuación de unos ya iniciados tienen que ser necesariamente nuevos y la situación de asilo de Lidia Paredes reconocido en la constitución y en el convenio internacional es el uso ejercicio de un derecho lo cual no puede tomarse como una situación de perjuicio en la investigada para decir que eso genera peligrosismo procesal razones por las cuales el pedido del ministerio público no va a ser amparado y también razones por las cuales nos abstenemos de hacer mayor argumentación o análisis de los presupuestos de proporcionalidad y plazo de la medida de prisión preventiva formulado por la fiscalía estando a lo antes desarrollado y de conformidad con lo previsto en el artículo 279 en el artículo 279 inciso 1 del código procesal penal el artículo 36 inciso 36 de la constitución política del estado y los acuerdos plenarios 11 100 1119 guión 2015 2016 ancash y 46 bueno apelación 46 guión 2021 lima se resuelve 1 declarar infundado la solicitud de variación de la prisión preventiva perdón de la comparecencia simple por prisión preventiva formulado por el ministerio público en los seguidos contra lidia david y walter paredes navarros en los seguidos en su contra por la presunta comisión del delito de organización criminal y otros y 2 que ha notificado en este acto los concurrentes con el dictado de la presente resolución señor fiscal lo resuelto interponemos recurso de apelación en todos los extremos de la resolución cumpliendo con fundamental en el plazo de ley señor magistrado muy bien la diferencia técnica de la señora lidia conforme señor juez el doctor igualmente conforme señor magistrado bien estando lo señalado por las partes se da por concluir la audiencia señores muy buenas tardes gracias por su participación gracias sobre todo eso nada ¡Gracias!